Yo creí que eras fiel, que tú solo eras mío Ya no conozco tu piel, con el tiempo te hiciste frío Tú jugaste con mi amor, sabiendo que eras sincera No te importó el dolor, que tus palabras me hirieran Sabas que ibas a ganar en el amor, cuando te di mi alma sin condición A tiempo guía tu falso corazón, eres un niño en este azar Aunque yo sí me entregué Todo lo que tenía, yo te amé sin medida Pero yo ya lo sabía Mis años me decían, que mi amor no merecías Tan seguro que me tenías, pero yo ya iba de salida Pensabas que ibas a ganar en el amor, cuando te di mi alma sin condición A tiempo guía tu falso corazón, eres un niño en este azar Pensabas que ibas a ganar en el amor, cuando te di mi alma sin condición A tiempo guía tu falso corazón, eres un niño en este azar Y tú serás el gran perdedor El gran perdedor El gran perdedor El gran perdedor El gran perdedor